Hijo, hijito, ¿tienes hambre? ¿tienes mucha hambre? El Pepe ¿Qué? 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 El Pepe ¿Pero qué? ¿Tienes hambre o no? El Pepe ¡Eh, gatito! A ver, 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 tú que te cruzas ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acabo de ver? ¡Apas a tragar gato! No, no, no me escondo, me escondo Dios mío, eso es cualquier cosa Vi a un gato pegándole a otro gato ¿Qué es esto? ¿Qué te está pasando? Cualquier cosa Ay, a ver si ahora no aparece Un gato de la nada sin sentido alguno Pegándole a otro gato Porque es que eso no tiene ningún sentido de la vida Obviamente, no tiene ningún sentido De la vida humana ¿Qué? 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 Ale, 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 mira ¿Qué es esto? ¿Quieres pelear contra mí? Déjame en la cara, ¿quieres pelear contra mí? No, no, no Pelea gatuna, pelea gatuna No me lo puedo creer Esta pelea gatuna No salió bien Ale, ale, ale Vamos a aliarnos compañero Corre Temo, yo te protejo Vamos a hacer una alianza compañero, hagamos una alianza Dale, dale, dale Es una alianza, yo voy a agarrar ya la pistola Pero compañero, ¿por qué ustedes son enemigos? No se quieren, ¿o qué? Bueno, chaval Mira esta batalla, Temo Madre mía, pide la contrapistola Vamos, Ale Vamos, Ale Vamos, Ale Vamos, Ale Vamos, Ale Ale, Ale, Ale Ale, Ale, Ale Ale, pégale, pero pégale Acércate Me quedé sin balas, Temo Estoy quitando Ale, pero acércate y pégale con el arma Ale, vamos No, no, no No, no, Ale ¿Cómo te pueden hacer lo mismo dos veces? Ale, vine por mí, Ale, vine por mí No, 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 Ale Ale, por favor, salga Corre, Temo, corre ¿Dónde estás? Pero, por favor, ¿no puedes agarrar un palo ahí? ¿Tu compañero? Temo, que yo no le puedo pegar Entiéndelo Que sí, que sí puedes Que sí puedes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! Toma, toma, vamos, Ale Ale, dime por favor Que ya me va a venir un gato Y te va a pelear Por favor Compañero Voy a quedarte una buena noticia Dime la buena noticia, compañero Dime Me he liberado de ese huésped Lo he sacado ¿Cómo, cómo? ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo? Compañero Entiende que con el gato no Ale Nadie se mete Lo he sacado para afuera Madre mía, compañero Tú eres el mejor del mundo ¡Ay, ay! ¿Qué haces? ¿Por qué me das cabezazos? ¡Eh! Compañero, mira Hoy, como es un día especial Y me has salvado Y te has salvado la vida Te voy a cocinar Una cena hermosa Que no te va a hacer daño De ninguna forma Compañero, cociname Cocíname Que tú eres el que me va a salvar aquí Del hambre gatuno Si no quieres que te coma a ti Me vas a salvar ¡Ya! Tus patrones se fueron Así que yo te voy a cocinar Ven acá Ayúdame a subir Ven Uy, uy, uy No quiero subir Ayúdame, ayúdame Perfecto, compañero Te voy a fritar una banana ¿Te parece? Me parece perfecto ¿Qué? Frita la banana ¿Qué? Pero ¿Qué? Pero, compañero A ver, caliéntame este pancito ahí Caliéntame el pan ¿Qué te calientes? ¡No! Me caí Porfa, porfa, dale Ahí está, ahí está Ahora Está, está, está Le voy a poner Una pancita Compañero No era mi intención No era mi intención Timo No, 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 no Vale, compañero Ahora te voy a agregar una receta, ¿vale? Esto es solamente para ratones Pero te voy a dar la oportunidad de que pruebes el manjar de nosotros, los ratones. ¿Y no crees que por el hecho de ser de ratones me vaya a hacer daño a mí? No te preocupes, compañero. Tú eres más fuerte que la fuerza, compañero. Ahí está, vale. Necesito que calientes todos esos ingredientes, por favor. Ponle fuego. Toma, 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 toma. ¡Pero estás calentando el aire! ¡Ahí está, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale, vale, ya, ya! ¡Es perfecto, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora te invito! ¡Te invito a que lo pruebes, compañero! ¡Toma, toma, 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 toma! ¿Ya está? ¡Toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, vale! ¡Pruébalo un poquito, compañero! ¡Prueba un poco, prueba un poco! ¡A ver! ¡Woohoo! ¡Séptimo! Y he pausado el video para recordarte que si te está gustando no olvides dejar tu pedazo de like y lo más importante suscríbete y activa la campanita ¡La campanita! ¡Ahora sí! ¡Te dejo con el video que está muy bueno! ¡Woohoo! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Un poco! ¡Compañero, me lo he comido todo! ¡Compañero, te digo un poco! ¡Que te comes todo el pan entero! ¡Me va bien! ¡Ya está, compañero! ¡Ahora sí! ¡Podemos proseguir! ¡Voy a robar yo! ¡Compañero, me voy a llevar una manzana! ¡Una manzana para mis hijos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Lo que no sabía es que cuando reaparezco, aparezco aquí en mi casa con la manzana! ¡Compañero, se me fue un hijo en la cara! ¡Ale! Se me fue un hijo en la cara Ahí, partí la manzana en dos Partí la manzana en dos ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, partí la manzana en dos y le da Hijito A ti te voy a cuidar Con toda mi fuerza, ¿vale? Te juro por mi vida, ratuna Que tú vas a sobrevivir a esto, ¿vale? El Pepe ¡No! ¡El Pepe no! Oye, ¿por qué mi entrada está tan caliente, compañero? Compañero, pues porque Esa es la que nos arregla es para ponerla caliente ¿Te gusta? ¡No! ¡No! Pero que quería escapar, ¿vale? ¡Ale, compañero! Compañero, 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 compañero ¡Compañero! Ven acá, ven acá Estaba muy rica ¿Te gustó la cosa rara que te di, compañero? Sí, me gusta mucho Me gusta mucho, mira, me puse activo No te puedes mover mucho No te puedes mover mucho Porque te puede hacer mal, compañero Ah, sí, pues a mí me gusta el mal Hace mucho no montó mi Lambo, compañero ¡Súbete! Ven acá Me voy a subir ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Qué se puede conmigo? ¡Nos vamos a dar una vuelta en la jeepeta! ¡Vamos, vamos! Yo voy a conducir igual, compañero ¡Ahí vamos! ¡Mi tropa! ¡Compañero! ¡Chuku, chuku, 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 chuku! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Para, para, Timó! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me siento mal, Timó Me siento mal ¿Cómo? ¿Pero cómo que me siento mal, compañero? ¿Estás bien? Ven, te llevo al hospital ¡Sube, sube! ¿A dónde quieres que te lleve? ¡Me llevo al hospital, al hospital! ¡Pero no hay hospital, compañero! ¿Dónde te llevo? ¡El estómago me duele! ¡Como si tuviera dado un poquito de panceta! ¿Cómo te duele el estómago? ¡Dímelo a mi panceta! ¡Tienes que ir al baño, compañero! ¡Tienes que ir al baño! ¡Dime por dónde queda el baño! ¡Que no veo nada! ¡Eh! ¡Ale! ¡Ven acá! ¡Sube, sube, sube! ¡Ale izquierda, Timó! ¡Yo voy corriendo, yo voy corriendo! ¡No aguanto, no aguanto, no aguanto! ¡Compañero, pero ¿por dónde queda, por dónde queda? ¡Te sigo, te sigo! ¡No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto! ¡Iba a seguir, iba a seguir! ¡No aguanto, no aguanto, no aguanto! ¡No aguanto, no aguanto! ¡Qué chorizo! ¡Toma! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡No, no, que no aguanto otra vez! ¡Ay, ya, ya paró, ya paró! ¡Creo que ya está! ¡Oye, dale! ¡Ya terminaste! ¡Vá, no! ¡No! ¡Ay, no, creo que esto lo... ¡Ale, ya está! ¡A ver, voy a acercarme un poco, ¿vale? ¡A ver, espera! ¡Ay, no puedo! ¡Compañero, todo está bien ahí! ¡Ya, ya terminaste, ¿cierto? ¡Tima! ¡Compañero! ¡Qué es seco! ¿Cómo que queda este seco? ¿Cómo que queda este seco? ¿Todo bien por ahí, compañero? ¡Ay, ya hace 30 kilos! ¿Bajaste 30 kilos? ¡No, Memo! ¡Mira, ya está en el en-shoulder, compañero! ¡Úsalo! ¡Úsalo! ¡No, Memo, necesito el en-shoulder! ¡Úsalo, está allá al frente! ¡Salta, salta! ¡No puedo caminar! ¡Pero salta! ¡Tú salta! ¡Agarraje el en-shoulder! ¡Ponte un poco, ponte un poco! ¡Ay, qué! ¿Qué hace tan liviano que ya está saltando? ¡Compañero! ¿Cómo, cómo está todo? ¡Ya está... ¡No! ¡No, compañero! ¡No te has lavado las manos! ¡No me vayas a tocar! ¡No me vayas a tocar! ¡Que estás untado hasta de cons... ¡No! ¡No, Ale! ¡No me vas a tocar, eh! ¡Uy! ¡Timo! ¡Me vayas a toquear! ¡Timo! ¿Qué? ¡Todo lo que estoy tocando lo estoy dejando café! ¿Quieres que te pinte café? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Yo me voy a dejar directamente! ¡Qué rico! ¡Yo me he doo... ¡Timo ¿Quieres probar chocolate? ¡Yo me he doo... ¡No, no, no, no! ¡Quieres probar chocolate! ¡No, no, entrése acá! ¡Me voy en mi auto! ¡Me voy en mi auto! ¿Quieres probar chocolate? ¡Me voy! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, chocolate! ¡No! Gracias por ver el video.